Me dijeron que la Lely ya había llegado fallecida a la clínica, que la intentaron reanimar 40 minutos y no pudieron. Yo le trataba de hablar al oído, darle besos para que pudiera despertar. Yo pensaba que si yo le hablaba al oído iba a despertar. Realmente yo decía, Lely, despierta, despierta. Han pasado 10 meses de la muerte de Leslie Vergara Pavés. Una inyección en un centro estético clandestino la arrebató la vida y de golpe a esta madre de 32 años. Fallece producto de un procedimiento estético fallido en una clínica irregular. En el año 2015 hubo denuncias, en el 2019 la clausura. Tres años antes, en 2019, el mismo centro clandestino ya hacía noticia. El centro estética integral, que funcionaba con patente de peluquería, fue clausurado por la Ceremide Salud tras la aparición de una docena de denuncias. Estuve sin poder sentarme siete meses. Yo me puse esto y se me abrió un punto y la tipa me dice, pónete marte de uña. Fue clausurado en agosto del 2019. Desde ahí, no contaba con autorización municipal para la realización de ninguna actividad comercial. Lo que llama la atención enormemente es cómo ellos se prepararon para defraudar, para que las usuarias y los usuarios pudieran acceder a sus servicios con esta supuesta confianza de que ellos eran también supuestamente médicos. Casi tres años más tarde siguieron operando. Leslie fue la víctima. La Fiscalía Metropolitana Oriente lidera la investigación por homicidio que hoy mantiene a tres personas imputadas y en prisión preventiva. Teresa Díaz, de 75 años, y sus hijos, Mónica Flores y Jorge Flores, los tres a la cabeza de un negocio en el que se detectaron un sinfín de irregularidades sanitarias. Quienes escondían al interior de este domicilio tuvimos acceso a antecedentes desconocidos de la investigación. 20-30 horas del 1 de febrero de este año, Leslie ingresaba a este centro ubicado en Las Condes para un tratamiento de aumento de glúteos y iría a aplicarse una segunda inyección de lo que supuestamente sería colágeno. Las complicaciones aparecerían a los pocos minutos en el expediente del caso El Relato de los Imputados. Mi madre se hizo cargo de Leslie quedándose en el comedor, lugar que cada vez que iba una clienta se adecuaba, instalando una sábana sobre el sofá y ahí se atendía a la persona. Pasaron alrededor de 30 minutos y mi madre empezó a gritar y a pedir ayuda, llegando a mi dormitorio muy exaltada, indicando que Leslie se encontraba mal y que no respiraba. Así de brutal, en un sofá, en medio de un comedor y con detalles aún más impactantes de cómo intentaron reanimarla. Intentamos auxiliarla. Yo traté de que se sentaran en el sillón. Le aplicamos oxígeno mediante un tubo que compramos cuando yo estuve enfermo de COVID, el cual también utiliza mi madre. Al observar que no reaccionaba, empezamos a desesperarnos los tres. Simplemente soplaron por un tubo. Nadie sabe si el artefacto estaba esterilizado ni cómo fue utilizado, ni cuánto tiempo duró esa maniobra, lo que sí está claro es que fueron los últimos minutos de Leslie con vida. Un vecino del sector, alertado por los gritos, llegó hasta el lugar. Estos estaban arrastrando a una persona de sexo femenino hacia un vehículo. A su vez también logré observar a Teresa, quien es la madre de Jorge y Mónica. Ella le estaba propinando bofetadas a la mujer en el rostro para poder mantenerla despierta mientras le suministraban oxígeno. Recuerdo que ella todavía respiraba, por lo que Teresa no quería llevar a la víctima a la clínica, solo quería estabilizarla en el lugar. Y él dice, no, esto es muy grave, esta persona se puede morir. Llévenla a la clínica lo antes posible y ahí es donde ellos la suben al auto de ellos y la llevan hasta la clínica cordillera donde la ingresan al servicio de urgencia bajo la pretensión de haber sido vecinas de ella y de que ella habría supuestamente ingresado a la casa a pedirles que le inyectaran unas vitaminas. Y que en ese momento inesperadamente, inexplicablemente colapsó. Leslie fue ingresada a la clínica cordillera cerca de las 10 de la noche sin signos vitales. Este es el momento en que es trasladada hasta el recinto de salud. Lo que le inyectaron se le fue a los pulmones y ahí le provocaron una embolia pulmonar. Ocho minutos después que la llevaron a la clínica, una amiga llegó hasta el centro clandestino para ir a buscarla tal como había acordado horas antes. Era la única que sabía en ese momento dónde estaba Leslie, pero tuvo que esperar que alguien la atendiera. Ese fue Jorge quien venía llegando de regreso de la clínica. Cuando yo lo veo y le digo hola, y lo Leslie, ¿dónde está? Me dice hola, no. Lo que pasa es que convulsionó, se sintió mal y convulsionó. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo que convulsionó? Me dijo, sí, la tuvimos que ir a la clínica. Y yo le dije, ¿pero está bien cómo convulsionó? Me dice, sí, no, está bien, tranquila, está bien. Espérame aquí, mi hijo, espérame aquí. Voy a buscar algo para poder hacerle ingreso a la clínica a Leslie y nos vamos para la clínica. Él ya sabía que Leslie había fallecido, ya que él en todo momento me mintió. Estas cámaras de seguridad muestran cómo Jorge Flores ingresó esta misma noche a una bodega que arrendaba en un edificio de la misma comuna con diversas bolsas de basura y objetos. Había pasado apenas una hora desde la muerte de Leslie. Tres días después, la brigada de homicidios llegó hasta la bodega detectando gran cantidad de evidencias, entre ellas la agenda donde se programó la hora de Leslie, jeringas plásticas que mantenían un líquido transparente y diversas botellas con la etiqueta aceite-silicona. ¿Y se ha podido determinar que finalmente se le termina inyectando a ella? Podemos sospechar que se trata de alguna de las sustancias oleosas que se encontraron en el domicilio, en una jeringa, pero necesitamos obviamente, para efectos de poder acreditarlo en el juicio, el establecimiento por parte del organismo técnico, en este caso científico, que es el servicio médico legal de la pericia respectiva, la cual aún no hemos recibido. Pero eso no fue todo lo incautado. Estos diplomas, con el nombre de los tres como titulados de Medicina General de la Universidad de Tarapacá, llamaron fuertemente la atención. Uno data del 2001, otro del 2012 y el tercero del 2013. Ante las dudas y mediante este oficio en manos de la Fiscalía, el recinto educativo retajante. La carrera de Medicina se comenzó a impartir el año 2016, por lo cual los primeros alumnos egresados obtendrán su título a partir del año 2023. Es por este motivo que los diplomas de las personas antes mencionadas corresponderían a instrumentos falsificados. Fue una de las imputadas que precisamente reconoció la falsificación ante el Ministerio Público. En el domicilio en el que vivo junto a mi núcleo familiar, existen diplomas de la Universidad de Tarapacá y otros de una universidad del sur, no recuerdo cuál, los que están a nombres de mi madre, mi hermano y el mío, los que acreditan supuestamente nuestro título de médicos, por los que pagamos en su momento con la finalidad de poder realizar cursos de medicina estética. Pero no es el único título falso que tenían en sus manos, advierte la Fiscalía. Una de las imputadas, que es la madre de los otros dos co-imputados, aparece obteniendo el título de médico cirujano en la Universidad de la Frontera del año 1975, cuando la Universidad de la Frontera todavía no existía. Lo que se ha podido establecer hasta ahora es que Mónica Flores habría sido técnico en enfermería, mientras que Jorge, ingeniero industrial. Una persona que no es médico o no es un personal del área de la salud acreditado para hacer un procedimiento específico y lo hace, comete un acto criminal. El caso de Leslie hizo que saltara la alerta en otras mujeres que también se habían atendido en ese centro clandestino. Hoy la Fiscalía investiga al menos otras dos denuncias que se suman a una decena presentada después del escándalo del 2019. Me enteré de que lo que me habían inyectado no era cirujano incómodo, aunque es cirujano industrial. Lo que pasa es que ellos tenían título en su casa. Donde atendían, ellos tenían título de médico. Y ahí eso a ti te hizo confiar, me imagino. Claro, claro. Este año presenté una querella en forma individual. Después de lo que sucedió con Leslie, estas personas han acabado con la vida de muchas personas. Hay muchas niñas afectadas por este tema y algunas que ni siquiera se atreven a dar sus testimonios por vergüenza, por miedo. Se destruyó una familia porque una hija, una hermana, una mamá, entonces ha sido terrible y bueno, cuesta, cuesta no tenerla. Esta semana Leslie habría cumplido 33 años. ¡Cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz! Te amamos, hija, mi amor. ¡Cumpleaños! Que le den la máxima condena porque no es solamente mi hija. Mi hija perdió la vida, sí la perdió, pero hay otras personas que tienen que vivir con secuelas y mal psicológicamente y han gastado quizás cuánto dinero en tratar de recuperar su integridad como persona. Vienen haciendo esto, ¿cuánto tiempo? Años. Entonces yo exijo la máxima condena para que no vuelvan a hacer lo mismo con nadie. La mujer y los dos hijos que sostenían el negocio ilegal fueron capturados rápidamente y formalizados a los pocos días de la muerte de Leslie. Desde febrero están en prisión preventiva. No tan solo se les imputa el delito de homicidio, también ejercicio ilegal de la profesión y uso malicioso de instrumento público. En el caso de Jorge Flores, además, enfrenta cargos por obstrucción a la investigación por el eventual ocultamiento de evidencia. Se estima que en febrero, cuando se cumpla un año de la muerte de esta mujer, la Fiscalía presentará la acusación que recién dará pie a un juicio en el que cada uno arriesga hasta 20 años de cárcel.